Supercarnes cumple 32 años. En Supercarnes nos reinventamos. Esta empresa nació hace más de tres décadas con el propósito de ofrecer al país productos frescos y nacionales. Los clientes han comprobado que siempre llevan más productos de la mejor calidad gracias a sus precios excelentes. Supercarnes nace en Santiago. Es una tienda, pero nos damos cuenta de que el trabajo fuerte, humilde, honesto, nos puede llegar a hacer grandes cosas. Supercarnes ahora mismo son 10 supermercados alrededor de todo el país. Este año te habíamos pronosticado abrir una sucursal, lo cual va a quedar para el primer trimestre del próximo año por el tema de la suspensión a la construcción. Pero vamos a abrir dos sucursales nuevas para el próximo año y con miras de llegar a la ciudad y seguir creciendo. Siempre llevando ese cariño, esa esencia que tiene el veragüense alrededor del país. Supercarnes es responsable de elaborar y procesar la materia prima que producen sus fincas y las de suplidores certificados que se convierten en productos de primera calidad. Bueno, son muy buena marca. La verdad es que yo vendo comida y la verdad me han funcionado muy bien. Tienen un excelente precio y muy buena calidad. 32 años elaborando y produciendo nuestros propios productos del productor al consumidor. Siempre llevando más. Siempre nuestro trato fue presencial con el consumidor. Sin embargo, las condiciones de este 2020 nos han llevado a hacer los ajustes que la realidad demanda. Ahora, de manera fácil y rápida, se pueden hacer las compras desde la página web www.supercarnes.com. Nuestros colaboradores están orgullosos de ello. www.supercarnes.com. Y lo mejor, te lo traen hasta la puerta de tu casa. Se sigue trabajando con excelencia. Durante estos meses de pandemia, mantenemos la calidad, los precios y el sistema industrial de abastecimiento en medio de la cuarentena. En Supercarnes nos reinventamos. Compra desde casa a través de www.supercarnes.com. La empresa guarda todas las medidas sanitarias para proteger a los colaboradores y, por supuesto, al público. Donde tenemos que toda la seguridad, toda la limpieza, hacer desinfectaciones de manera semanal en todos los supermercados. Inclusive tenemos agentes en las áreas de depósito y en las áreas de entrada que van supervisando la temperatura y la limpieza de todo el personal. La verdad que para nosotros el tema de la seguridad y no cuidar dentro del mercado es lo más importante. La empresa no ignora la condición de muchas familias que han sufrido por la crisis económica y, por eso, trabaja con entidades de alta credibilidad para poner nuestro grano de arena en medio de la pandemia. Cumplimos hoy 32 años de aniversario. Estamos siempre con el mismo concepto, desde siempre, del productor al consumidor apoyando a los productores nacionales. Este nuevo año ha sido uno de los más desafiantes, ¿verdad? El tema de la pandemia nos ha hecho nosotros reinventarnos, buscar la manera de superar cada obstáculo que vamos teniendo de mes a mes. Y sentimos que con el apoyo y la fortaleza de todos nuestros colaboradores hemos tenido un éxito rotundo. Sentimos que tenemos que tener una mentalidad proactiva, pensar en lo que podemos hacer y cómo podemos mejorar las cosas en vez de enfocarnos en lo negativo, porque en lo negativo todos lo sabemos, así que no lo tenemos que estar recordando todos los días. Entendemos que cada colaborador cumple una función hoy más importante que antes, pues la población necesita los suministros al mejor precio y con la calidad acostumbrada de supercarnes. Nuestro mensaje de esperanza al país, del que somos parte, y es que juntos sigamos el camino hacia el progreso como nación. Hay mucho que agradecer, cada día que nos brinda Dios de poder darle la oportunidad de elaborar y dar ese granito de arena para la contribución del país. Es un gran honor. Dios es nuestra guía, le damos gracias a nuestras familias, a nuestros seres queridos que nos permiten estar en esto, porque estar día a día en la calle exponiéndonos es un gran sacrificio. Y les quiero dar las gracias a mis colaboradores, que para mí es un honor que yo pueda ser parte de este gran trabajo junto a ellos, porque desde que empezó todo esto, y el temor, mira que esos han sido los primeros que han estado de primera línea en la trinchera. Y la verdad que me llena de orgullo ver a estas colaboradoras de nosotros de más de 30 años, que pueden estar bastante expuestas, y son las primeras que están todas las mañanas recibiendo ese cariño y ese aprecio de los clientes. Hemos cambiado para bien. Atención y ventas en línea. Ofertas. Mantenemos la calidad y la frescura de nuestros productos, del productor al consumidor. Y sobre todo, esperanza por el futuro. 32 años de trabajo, porque en Supercarnes nos reinventamos. Panamá es Supercarnes, Supercarnes es Panamá, del productor al consumidor. 32 años Supercarnes, del productor al consumidor.